¿Cómo le va? Muy bien, buen día, buen viernes. Sí, la verdad que sí, hermoso viernes, sabiendo sobre todo que el lunes, Jorge Domenici, no hay que trabajar. Porque el tío Humberto arranca y dice, nos vemos el lunes, nos vemos el lunes. Sí, la emoción que le puso encima. Perdón, yo vengo. Si usted no viene... Usted no va a venir porque no hay nada para hacer acá. Yo voy a venir igual. Bueno, vamos, usted me acompaña a Islandia. Bueno, me acompaña. Mientras él viene el lunes. Nosotros nos vamos a Islandia. Nos vamos a Islandia. ¿A qué nos vamos a Islandia? A conocer a un faro verdaderamente particular por la ubicación y por la antigüedad. Mire qué hermosas imágenes que hemos encontrado del increíble faro de Tridrangar. Así se llama, mire dónde está. Y la única manera de acceder a este lugar es en helicóptero, le voy avisando. El faro en cuestión se encuentra en Tridangar, un grupo de tres islotes situados a unas millas de las islas de Westmaneijar, también conocida como las islas Westman, más fácil. Esto es en Islandia. De hecho parece haber sido construido para obtener un récord al faro más pequeño del mundo porque, por supuesto, no vive nadie ahí. Vio que generalmente en algunos casos, en algunos casos, está el cuidador del faro y que, por supuesto, vive ahí. En este caso, no, no vive nadie porque, primero por la ubicación y después porque no tiene demasiado espacio para poder vivir con las mínimas comodidades. Por ejemplo, lo más sorprendente de este faro no es su tamaño, sino la ubicación. Está en un risco a 34 metros sobre el nivel del mar. El faro fue construido en el año 1939 sin la ayuda del helicóptero en esa época. O sea que lo tuvieron que hacer a manito, chicos. Debe haber sido tremendo, ¿no? Lo más sorprendente de este faro no es su tamaño, dijimos, ya que parece haber sido construido para obtener un récord al faro más pequeño y claustrofóbico del mundo porque tiene 4 metros de altura y nada más que eso. De hecho, parece ser un faro de juguete. Los montañeses experimentados, todos, de las islas de Westman, dicen de que lo hicieron a mano ya que el helicóptero en el año 1939 no fue usado para hacerlo. Nos reunimos con estos montañeros. Bueno, luego hubo taladros, martillos, cadenas, abrazaderas para asegurar las cadenas. Esto lo relataba un testigo de la construcción. Una vez que se acercaron a la cima no había forma de agarrarse a la roca por lo que uno de ellos se arrodilló, el segundo se puso de espaldas y luego el tercero se subió para que los otros dos pudieran alcanzar la punta del acantilado. Es decir, verdaderamente pusieron en riesgo su vida para poder poner este faro que era absolutamente de utilidad porque los barcos, más de uno, había tenido problemas en el año 30 que no conocía ese lugar. Era muy riesgoso de navegar. Entonces hacía falta sí o sí el faro. Actualmente este faro, cuyo código es L4802, está activo y es accesible en helicóptero gracias a un diminuto helipuerto que se construyó sobre el risco. Era la única forma de acceder al faro si no querés hacer una peligrosa escalada. Entre el helipuerto y el faro hay un peligroso y pequeño camino sin ningún tipo de valla. Cualquier tropiezo te puede significar que te caigas directamente al agua. El faro proyecta un destello blanco largo seguido de un destello blanco corto cada 30 segundos. El faro de tridrangar construido a 34 metros sobre el nivel del mar y que únicamente la forma de acceso a este lugar es en helicóptero. No, hay que avisar que estamos en helicóptero. Últimamente te están gustando estas historias de estos lugares rarísimos, ¿no? Te acuerdas que veíamos la iglesia. ¿Viste cuántos lugares raros que hay? Sí, o sea, el lugar es raro y el lugar es raro. Sí, todo. Por supuesto, estos lugares no tienen ninguna difusión turística, ni mucho menos, pero vale la pena por eso traerlos, ¿no? Para que veamos y sepamos cuántos lugares verdaderamente particulares, en algunos casos extraños, hay en el mundo y que alguien se tomó el trabajo de, al menos gracias, hacer imágenes y saber dónde están. Sí, qué bueno. Claro, mirá, la única forma de llegar en helicóptero, como estamos viendo. Qué cosa rara. La isla misma, no, no. ¿Qué? Jorge Humberto me está diciendo que no solamente construyeron el faro, sino la isla. ¿Es lo que antes construyeron la isla? Sí, no. No, no. Eso eran los políticos cuando decían que iban a unir las dos costas del río. Iremos a hacer un puente, Diego. Bueno, lugares en el mundo, en este caso, Islandia, el increíble faro de Tridrangar. Muy bien, bueno, perfecto, muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa, me está llamando, yo voy a volver ahora con las últimas noticias internacionales. Perfecto, en un ratito te escuchamos atentamente. Le agradezco el comentario. Le agradezco el comentario.